El territorio de Chocuano El territorio de Chocuano Los orígenes de la universidad están en el corazón y en el trabajo de los primeros misioneros que llegaron aquí hace 105 años Es una universidad que nace en el Chocó desde la diversidad étnica para la diversidad étnica Paulatinamente se fue tejiendo la uniclareteana No como punto de partida, sino como punto de confluencia de los procesos sociales, étnicos y territoriales del Chocó Condensados en el versículo de Juan 8.32 Que cita la frase de Jesús Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres Esta universidad nace de la proyección social o de la extensión, es decir, del compromiso social que en diferentes sectores teníamos Con pueblos afrodescendientes, indígenas, mestizos, en trabajos de organización social, en torno a lo del territorio, en torno a la autonomía de los pueblos La universidad ha sido muy excelente porque a nosotros nos hace conocer Por medio de la convocatoria y nosotros hemos ido a participar y plantear nuestras necesidades Porque muchas veces nosotros no teníamos de pronto esa esperanza de llegar o a estudiar en una universidad de esta Es el trabajo de extensión y proyección lo que da origen y fundamento a la Universidad Claretiana Uniclaretiana es uno de los aliados o de las instituciones aliadas a la red departamental de mujeres chocuanas Por varias razones Hay una principal, es la red departamental, tiene como una de las estrategias principales Es la formación a mujeres en temas de liderazgo, en temas de organización social y comunitaria En temas de identidad étnica, identidad de género, territorio Uniclaretiana, que viene interviniendo acá en el Chocó y en el Pacífico Colombiano A través de varios programas de extensión universitaria Que lo que pretenden es la articulación de la universidad con su sociedad Que en últimas pretenden el fortalecimiento organizativo Y pretenden que las comunidades cada vez se empoderen más de sus apuestas sociales Y se empoderen más de sus procesos Uniclaretiana es un proceso muy local Que nace con los padres claretianos Día a día la universidad ha ido ampliando su panorama, ha ido creciendo La Uniclaretiana realiza diferentes proyectos en asocio con organizaciones de base Instituciones gubernamentales, agencias para el desarrollo y organizaciones pares Todos desde un enfoque diferencial, territorial y étnico Con el cuerpo de la universidad ha ido redoxiciendo efectivas por el manejo, aquí no hay ninguna información